¿Qué me llevo de la EOEI? Me llevo unas expectativas cumplidas. No solo se trata de un diploma más para el currículum. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. La posibilidad de relacionarme con gente muy, muy distinta a mí. Me llevo una relación con unos compañeros de curso que va a ser inoblidable. Los 18 alumnos que hemos participado en esta edición son personas que me acompañarán para el resto de mi vida. Soy de la parte comercial, de la parte de ventas, de marketing y tenemos la cabeza quizá un poco dispersa, un poco distinta. Cuando te juntas con gente, con ingenieros, con gente que trabaja, que estructura, que aplica la racionalidad a todas las decisiones, hablar con ellos, intercambiar opiniones y pasarse las horas que nos hemos pasado en nuestros trabajos es muy, muy enriquecedor. La verdadera lección aprendida ha sido un cambio de mentalidad mucho más allá de lo que es el propio aprendizaje de contenidos. Ha habido un montón de grupos y de trabajo en parejas que nos ha permitido conocerlos muy bien y yo creo que es lo mejor que te lleva sin duda de este máster. Lo que tiene muy bueno es la posibilidad de gestionarte tu tiempo. Su compatibilidad con el desarrollo del módulo internacional. Cuando crees que no puedes llegar, encuentras la posibilidad de llegar. La flexibilidad que ofrece el modelo online, sobre todo para gente con un perfil internacional como yo. Personalmente lo he desarrollado desde Brasil, adquiriendo así una formación adicional y diferencial en las tareas ejecutivas y de gestión que llevo desarrollando. Aprendes a que todavía eres capaz de dar más de ti y eres capaz de mejorar. Destacaría del Executive MBA online del EOI fundamentalmente el teatro personal, el staff administrativo, los profesores, el tutelaje que te hacen a la hora de desarrollar el proyecto. Ampliar tu horizonte y pasar de ver un pequeño negocio a un gran negocio que sigue creciendo. El esfuerzo que tiene el EOI en empujarnos a desarrollar nuestros propios proyectos para hacerlos realidad y lanzarnos al mercado. Me llevo también una relación con unos profesionales que en líneas generales son excepcionales, expertos cada uno en su materia. La metodología que utilizan es absolutamente probada y contrastada y está a la altura de cualquier escuela europea. El valor añadido de la EOI es precisamente el transmitirte que es posible esa capacidad de adaptación y afrontar nuevos proyectos o nuevas situaciones. La experiencia que te cuenta la gente con la que hemos estado, los profesores, y la forma de trabajo que tienen sus empresas es realmente espectacular.